Están de la cueva para arriba a menos de 50 metros Ah, están tirando para arriba No tienen salida, ya verás como circulan Vamos por donde se sube, déjame ver por qué es la U baja Hostia, hay que bajar aquí por la cabal de delante ahora La primera es grande, eh Es que ellos no tienen salida, tienen que bajar Dicen que van a bajar por el sacanado por abajo, lo viste por allá, por el plan que de donde va Tienen que bajar por el otro, ahí no tiene salida, tienen que bajar por aquí de Malú No hay que bajar por la pierna No, ellos van a tener por la pierna, luego... No, 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 tienen que tirar solo No, 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 tienen que tirar solo No, 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 tiene que tirar solo No, wichtigos ¿Lo pasa por la vía? ¿Conocer. O sea, tienes para arriba Que pare? Que pare que pare, a ver que hacen los jabalis Espera un poja, Daniel, a ver que hacen los jabalis No, si tiene un rollo a la USA Miguel, tengo ayer, nva ¿Se mataron sin salir, José? Pueblo Forte para el Ángel ahora Y deボkinger, no mataste ningúnalañado a安全 No se, yo he tenido estilos de aesis grandes, lo he tenido nuevo, que pase para la otra, y despues para los dos, el quilo de rebajo Tira el canal que tienes arriba, ayúdame aquí vamos Mira donde vas, plantarse abajo No, por eso, pero... Y despues tenemos autos pequeños que venia de alla, yo lo sabis No, no, que no bajan ahí Hay que cruzar pa'ca Debajo un perro No, por ahí o baja Ahora viene un ciclo Ya van para atrás de la vuelta, eh, Franco No hay que ir a la vuelta de atrás ya, eh Baja por todo el rey, ahí viene Ya lo samoven que ya lo conbió ¿Qué cojones? Que, como, que ya lo sonda la perra ¿A que el va a venir de la perrería como debe detra ... No, no sé que acaba hecho un jabalía, acaba pasando aquí, pero me estoy diciendo todavía si puedo cortar, no sé si le pasa a mi papá, te vas. Te lo digo el párduo. No, estoy con el otro. ¿Dónde está? ¿Quién está contigo? Como he dicho la perra, el párduo está conmigo, hombre. ¿Y es que te atropella? ¿Aquí me llamó la perra? ¿Aquí me llamó la perra?